En ningún momento esperábamos llevar esta trayectoria, estas alturas, en una categoría nueva para nosotros, con un equipo formado por la mitad de la plantilla nueva y con un nivel altísimo que tiene este año esta categoría, el preferente del fútbol salasturiano. La verdad es que el equipo, como te comentaba, sufrió bastantes variaciones durante la pretemporada, de hecho solo se mantuvo el 50% de la plantilla, el otro 50% es nuevo, 6 jugadores son nuevos este año y la verdad es que estamos muy contentos con las incorporaciones que hicimos. Como tú comentas, uno de los jugadores que conseguimos incorporar fue Adrián, jugador que viene de Amigos de Soto, de segunda B, que había sido el año pasado el máximo oleador de Amigos de Soto en esta categoría y la verdad es que este año está dándonos un resultado impecable. Es un jugador que a día de hoy, con 7 partidos disputados, lleva 25 goles, con eso se dice todo. Asimismo, incorporamos a Nano y a Isaac, dos jugadores que provenían de la Viles Hollywood y de la Isla, a equipos de tercera división también, de una categoría superior, a Gelo, un portero de Rivadeo y a dos chicos jóvenes de Boal, Mano y Diego, que también queremos que la gente joven pueda entrar en este equipo. La verdad es que este año influyeron un poco los dos factores. Es necesario conocer gente, llevamos muchos años dentro de, ya en el fútbol sala, con los maratones, conocemos a mucha gente y la verdad es que alguno de estos jugadores sí que vino por amistades, por amistades mutuas entre ellos y nosotros, pero bueno, este tipo de jugadores, pues ya empiezas a tener que hacer un esfuerzo económico para poder contar con ellos en una plantilla y más para conseguir traerlos a Boal, de hecho que son, pues dos de ellos son jugadores que viven y residen a Viles. Este sábado pasado conseguimos ganar al Peñas por Modafe, que es uno de los equipos con más tradición del fútbol salasturiano, en nuestra cancha por un contundente 9-3, como dices. La verdad es que fue un partido muy fácil para nosotros porque en la primera jugada no iba un minuto de partido, nos conseguimos poner 1-0 y antes del minuto 3, pues nos conseguimos llevar el segundo al marcador y a partir de ahí fue un partido bastante fácil. El resultado te lo dice y como tú dices, Adrián, pues la verdad es que en este partido consiguió nada más y nada menos que seis goles. Vamos a ir con todas las ganas y la ilusión a por otra victoria a San Claudio el sábado por la tarde. Sabemos que es un equipo veterano, un equipo que lleva muchos años también compitiendo y va a ser una pista difícil, pero bueno, vamos a ir, como te digo, con toda la ilusión y todas las ganas para intentar traernos los tres puntos a Boal. La verdad es que este año, como dices, no hace falta ni hablar. Partido tras partido se supera el número de afluencia a la pista y aparte de ese número, pues las ganas y el ánimo que está transmitiéndonos la afición, que muchas veces es un jugador más para nosotros. Sabes que este año estamos impresionados y sí que tenemos que dar las gracias y ojalá sigamos aumentando el número de público partido tras partido. Es muy pronto para hablar de un ascenso, van solo siete jornadas. La verdad que los números y las cosas nos están saliendo muy bien, pero faltan muchísimas jornadas. Es un grupo completamente nuevo para nosotros, hay equipos muy difíciles, hay grandes jugadores en este grupo y sabemos que eso va a ser muy complicado. Sí que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y quedar en la clasificación lo más alto posible. Es el tercer año que dice que el fútbol Salahual tiene un equipo en categoría enjamín. Estamos también muy contentos con mantenerlo. Tenemos una gran ayuda por parte de los padres para sacarlo adelante. Nos ayuda mucho, nos ayuda mucho también llevando, como comentábamos, gente al poliportivo. Y sí que estamos convencidos de que tenemos que seguir apostando por los pequeños y porque los pequeños puedan seguir jugando en Boa, que no tengan que desplazarse a jugar a Navia, a La Caridad, a Zandés, que puedan seguir jugando al fútbol en el pueblo, que es lo que les gusta. Aunque bueno, sí que estamos de momento un poco cortos. Este año nos quedamos un poco cortos de efectivo, solo hay ocho componentes en el equipo y estamos incluso intentando incorporar algún jugador más para esta categoría. Invitar a toda la gente a que vaya a ver al equipo a nuestro pabellón y seguir trabajando como estamos haciendo.